Calificando cosas con las que mi mamá me ha pegado Primero el molinillo del chocolate, a este le doy un 9 pues porque cuando me pegaba con él quedaba oliendo a rico Segunda las chanclas, a este le doy un 3 pues porque ya sentía que era muy básico y mi mamá tenía muchísimo más potencial Un día le dije con orrea a mi hermana y me tiró una salchicha Tercero la tabla que usábamos para el día de velitas, a este le doy un 9 porque cuando me pegaba saltaba la cera y era mágico Cuarto el pellizco, a este le doy un 9 también pues porque me daba mucha risa que cuando me los daba le cambiaba el tono de voz y me decía Quinto la regla, a este le doy un 2 porque se partió en mi cabeza y porque nunca me aprendí la tabla del 8 Sexto el cable de la plancha, a este le doy un 1 porque se dañó la plancha y me echó la culpa a mi Y mi favorita, una mazorca, a este le doy un 10 de 10 porque ese mismo día la cocinaron y sabía delicioso, el golpe que me dieron le dio sabor